Liga de Emprendedores, segunda edición. La Corporación Financiera Nacional, CFN, inició las inscripciones para la segunda edición de su concurso Liga de Emprendedores Extraordinarios. La Liga de Emprendedores Extraordinarios es un proyecto que articula la CFN con el apoyo de auspiciantes de empresas privadas que busca una nueva generación de emprendedores en el país. Para postularse en el proyecto, la ciudadanía debe presentar una idea de negocio basada en un producto o servicio innovador que se encuentre dentro de los 14 sectores productivos que son prioridad para el gobierno, entre estos alimentos, biotecnología, vestimenta, calzado y metalmecánica. De acuerdo con la CFN, hasta la fecha el proyecto cuenta con más de 3.300 registros y hay más de 100.000 dólares en premios. Las postulaciones cerrarán este 15 de enero.